He adonado mi cama con colchas de lujo Recamadas con cordoncillo, un toque antiguo Con palabras suaves y promesas de placer Intento atraer tu alma, hacerte caer Colchas de Egipto, tentación de lujo No dejes que el brillo te haga pereza y vengo Mantén tu corazón firme, busca la verdad Colchas de Egipto, te darán felicidad Cada hilo bordado, un engaño social Una trampa dorada, un camino fácil Ella muestra el lujo, la opulencia en su lugar Pero el precio que pagas es mucho más caro de pagar Colchas de Egipto, tentación de lujo No dejes que el brillo te haga pereza y vengo Mantén tu corazón firme, busca la verdad Colchas de Egipto, te darán felicidad Busca en tu interior, el valor verdadero Más allá de lo que brilla, encuentra lo sincero La sabiduría te guiará a un destino mejor Más allá de las colchas, encontrarás amor Colchas de Egipto, tentación de lujo No dejes que el brillo te haga pereza y vengo Mantén tu corazón firme, busca la verdad Colchas de Egipto, te darán felicidad Te ha adornado mi cama con colchas de lujo Rejamadas con cordoncillo, un toque antiguo Con palabras suaves y promesas de placer Mantén tu corazón firme, mantén tu corazón firme No te dejes caer Colchas de Egipto, tentación de lujo No dejes que el brillo te haga pereza y vengo Mantén tu corazón firme, busca la verdad Colchas de Egipto, te darán felicidad Te ha adornado mi cama con colchas de lujo Reclamadas con cordoncillo, un toque antiguo Colchas de Egipto